La pequeña Aitana Derbez, de tan solo 4 años, internece en las redes sociales con un video en el que imita a su papá Eugenio Derbez, en su personaje de Ana Navasolo, a quien todos conocemos por su popular frase, La gracia y simpatía que despierta a la hija de Alessandra Rosaldo podría volver viral este video que el propio Derbez compartió en su cuenta de Twitter. Jennifer López se pasea casi casi en tanga, y la tachan de ridícula y vulgar talento de familia los seguidores del comediante, actor, productor y director de cine alabaron a la pequeña, trae el carisma artístico y el talento actoral familiar. Felicidades Eugenio Aitana es una niña hermosa, y no cabe duda que el talento se hereda, bendiciones para ti y tu bella familia, que hermosa, punto ternurita hermosa a, hermosa nena como siempre genial Derbez, que bonita, felicidades, no niega la cruz de su parroquia, felicidades y bendiciones para su familia. Talentosa. Con sus hojasos tan hermosa, toda tu familia trae esa chispa que tienes mi querido Eugenio. Hermosa tu nena. Siempre serás Eugenio. Qué bonita herencia de familia. Ja 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 está divina. Hermosa su nena preciosa y con el talento de sus padres ya la vi y ya la vi en unos añitos más en televisión, video y memes. Hace cara de Fuchi Natalia Lafourcade por Granme de Maluma no se libra cuando eran pequeños, los hijos de Eugenio Derbez participaron en su programa Derbez en cuando, en una ocasión, Aislin y Badi fueron parte de la familia de Aaron Abasolo. Inclusive Zonia Silvia Derbez, apareció en este sketch, apoyando a su talentosísimo hijo. Los hijos de Eugenio Derbez son, Aislin Derbez, 1987, Badir Derbez, 1991, José Eduardo Derbez, 1992, Yaitana Derbez, 2014. Sigue leyendo, ¿Qué le pasó? Fer, de Maná, aparece con impactante cambio en su rostro patichapo y llama charlatanes, y mentirosos a los que difunden que Juan Gabriel está vivo video, le sacan más trapitos sucios a expareja de Alfredo Adame. Fer, de Maná, aparece con impactante cambio en su rostro patichapo y llama charlatanes, y mentirosos a expareja de Alfredo Adame.